Los sombreros han formado parte del vestuario desde hace mucho tiempo atrás, ya sea como forma de protección, como adorno, como símbolo de pertenencia, como identificación o como parte de una profesión. Durante el siglo XIX, la industrialización beneficia el sector de los sombreros, aumentando la producción y la creación de miles de empleos. Tanto hombres como mujeres y niños usaban el sombrero como parte de su vestuario diario, así que hay diseños y estilos para todos los gustos. Esta es una parte del gran mundo de los sombreros. Varios diseñadores de moda famosos empezaron diseñando sombreros, como Rose Becton, quien se convirtió en la primera diseñadora de sombreros famosa de la historia. Pues aunque el uso de los sombreros se remonta a miles de años, la industria de los sombreros tal como la conocemos se estableció como profesión en el siglo XVIII. Rose Becton se mudó a París a los 16 años para ser aprendiz de una sombrerera. En 1772 abrió su propia tienda de confección de sombreros, y entre sus clientes había varias personas de la nobleza francesa. Y fue aquí donde conoció a su clienta más famosa, a María Antonieta, recién coronada reina de Francia en 1774. Ambas pasaban horas ideando nuevos diseños para la reina. Algunos les atribuyen a ellas el inicio de la tendencia moderna del uso de sombreros como un artículo de moda para mujeres. Rose creó para María Antonieta sombreros y vestidos a juego. Algunos de ellos se pueden apreciar en retratos de la reina. Los diseños de estos sombreros eran extravagantes e incorporaban plumas, flores u objetos miniatura. El nombre de Rose Becton se hizo famoso en la corte de Versalles, donde las damas le compraban vestidos y sombreros que en ocasiones costaban hasta 20 veces el salario anual de un trabajador calificado en la Francia de ese momento. En los años previos a la Revolución Francesa, los sombreros de moda se convirtieron en un signo de la frivolidad y extravagancia de las clases altas. Coco Chanel empezó diseñando y vendiendo sombreros en 1909. El canottier o sombrero de navegante fue uno de sus primeros estilos característicos, pero también creaba otros estilos de sombreros, como el que usó en 1912 la actriz Gabrielle Dauzon durante una de sus obras y que le dio aún más reconocimiento a la marca. Tiempo después, la misma actriz modeló parte de los primeros sombreros de Chanel. A ella la siguieron más actrices parisinas que querían usar las creaciones de Coco Chanel, quien un año después empezaría como diseñadora de modas. Su primera colección de alta costura de 1916 contaba con sencillos sombreros de ala ancha y vestidos de jersey. En sus siguientes colecciones siempre incluyó en sus looks sombreros que complementaban los diseños que creaba, e incluso ella acostumbraba a usar sus propias creaciones antes que nadie. Los sombreros de Chanel marcaron una transición de los estilos eduardianos de tamaños y adornos exagerados a los estilos más modernos de mediados del siglo XX. Roy Halston empezó diseñando sombreros para un salón de peluquería. A la edad de 26 años, su talento para crear sombreros fue descubierto por la sombrerera más famosa de Nueva York, quien le invitó a trabajar con ella. Fue uno de los mejores diseñadores de Daché y un año más tarde se fue a trabajar a una reconocida tienda departamental en la 5ta avenida, donde se convirtió en el primer sombrero interno en diseñar con su propio nombre. La fama de sus diseños minimalistas le permitieron tener entre sus amigas y clientas a varias estrellas de Hollywood, y Diana Brillant, la editora de Harper's Bazaar y Vogue, dijo sobre él que era un mago absoluto con sus manos. Su clienta más sobresaliente fue Jacqueline Kennedy, para quien diseñó varios sombreros, incluido el famoso sombrero Pillbox que usó en la posesión presidencial de su esposo. En 1966, Halston también empieza a diseñar ropa, y ya para 1969 deja la industria de los sombreros y establece su propia marca de ropa. A través de la historia podemos encontrar diferentes estilos de sombreros. El pileus o pilos, que era un gorro sin ala usado en la antigua Grecia. Hecho de cuero o fieltro, solía ser llevado por viajeros, obreros y marineros. Aunque también tuvo una versión hecho de bronce, que era usado como casco. Mientras que en Roma era común que cuando un esclavo obtenía su libertad, se rapaba la cabeza y usara un pileus. El gorro frigio, que ya estaba presente en civilizaciones antiguas, Pero durante el siglo XVIII, éste se confundió con el pileus y se le tomó como símbolo de libertad. Concepto que se vio reforzado con el uso del sombrero frigio durante la revolución francesa. Como curiosidad, Luis XVI se vio obligado a usar uno, para demostrar su lealtad a la nueva república. También se alteraron ilustraciones del rey para mostrarlo usando esta prenda. Actualmente, algunos de los sellos, escudos o banderas de países lo tienen en su diseño, como símbolo de libertad. El petasus o petasus. Sombrero de origen griego hecho de fieltro de lana, cuero o paja. Usado por agricultores y viajeros. Es el primer sombrero conocido con ala. Y fue precisamente esta característica lo que hizo que se convirtiera en el símbolo de Hermes, quien en la mitología griega es el dios mensajero. El turbante. Se cree que el turbante se originó en África, India o en el Medio Oriente. En un principio, era una prenda principalmente masculina. En su larga historia, ha tenido diferentes estilos y colores, que indican una determinada posición social o procedencia. Su uso obedece a factores culturales, creencias religiosas o para protegerse del clima. En África, las mujeres, además de usarlo para protegerse de la intemperie, también lo usan para alejar las malas energías, ya que consideran que éstas entran por la cabeza. En el siglo XVIII, el turbante fue usado por personalidades de la época, como Lady Mary Montague, escritora y poeta británica que fue esposa del embajador británico en Turquía. A su regreso a Londres, incluyó en su vestuario prendas turcas, entre ellas el turbante. En 1920, el turbante hizo su debut en la industria de la moda. El modisto francés Paul Poiret, cuyas creaciones eran de inspiración oriental, usó esta prenda en sus colecciones. Pero la popularidad del turbante llegó cuando las grandes actrices de Hollywood empezaron a usarlo tanto en la gran pantalla como en eventos de gala. En Asia sobresale el uso del sombrero cónico asiático. Se cree que se origina en Vietnam, aunque es común su uso en varios países asiáticos, como en Corea, donde se le conoce como Satgat. Está hecho de paja o materiales similares como cáñamo y yute. Desde su origen hasta la actualidad, es usado principalmente por los trabajadores de los cultivos de arroz para protegerse del sol y la lluvia. Algunas veces también lo usan como dispositivo de enfriamiento, cuando están hechos de paja o esteras. Esto se logra sumergiendo el sombrero en agua, que se evaporará y refrescará su temperatura en los días de calor. Un gat es un sombrero tradicional coreano de aspecto transparente que usaban los sombras junto con el handbook y que se llevaba de acuerdo a la posición social, ocupación u ocasión. El proceso de la elaboración de un gat es todo un trabajo de artesanía, que incluye el uso de diferentes técnicas y solamente las manos más habilidosas pueden confeccionarlo, razón por la que ha sido designado como patrimonio cultural e inmaterial. Para realizar la copa y el ala del sombrero, se entrelazan finas cuerdas de bambú o de crin, que luego son pintadas con tinta negra y cubiertas por una fina tela de seda. Entre los tipos de gat se encuentran, el de color negro, que durante la época de Choseón era usado solo por los hombres que habían aprobado el examen de servicio civil, el de color blanco, usado durante el duelo, y el de color rojo, que fue usado por los militares de Choseón. Los plebeyos usaban una versión hecha en bambú partido. Como curiosidad, decían que este sombrero ayudaba a prevenir disturbios, ya que debido a su bala ancha, los conspiradores no podían acercarse para susurrar sus planes entre sí. El gat es un símbolo muy marcado de hombría. Cuando Corea entró en el siglo XX, se impusieron muchas reformas. Algunas fueron aceptadas fácilmente, pero otras, en especial las que tenían que ver con peinados y sombreros, fueron rechazadas. Sobre esto, los hombres decían, Un hombre está mucho más atado a su sombrero que a su esposa. Puede deshacerse de esta última. Sin el sombrero, la vida se convierte en una burla hueca, porque el sombrero hace al hombre. Sin él, él permanece para siempre como un niño. Durante la Edad Media, los sombreros generalmente estaban hechos de tela, como el chaperón, que era usado por hombres, mientras las mujeres acostumbraban usar velos que ocultaban el cabello y enmarcaban el rostro. Ya para el siglo XV, los sombreros femeninos eran más elaborados, como el henin, un tocado usado por la nobleza con forma de cono, aunque también contaba con diseños variados, como el de cono incompleto o el del henin dividido, entre otros, y generalmente iba acompañado de un largo velo. También se destaca el tocado de mariposa, llamado así por el velo transparente que lleva y que luce como dos alas de mariposa. Está formado por una estructura de alambre, dentro de la cual se recoge el cabello. Estuvo de moda hasta 1485. En el siglo XVI, las mujeres solían llevar una variedad de sombreros de tela que combinaban con sus atuendos, aunque era más común el uso de capuchas o tocados que cubrían todo el cabello y enmarcaban el rostro, como el tocado inglés y el tocado francés. En los siglos XVII y XVIII, predominó el uso del tricornio. Este no solo acompañó los uniformes militares, sino que también era usado por la aristocracia como parte de su vestimenta diaria. En el caso de las mujeres, el tricornio era parte del traje que usaban para montar a caballo. Algunos de estos sombreros eran adornados con cintas, plumas y bordados. El material con el que estaba hecho el tricornio podía variar. Los más caros eran de pelo de castor y los más baratos de fieltro de lana. El estilo de este sombrero le permitía a los caballeros lucir sus pelucas, y además su tamaño era más pequeño que otros sombreros, por lo que era fácil portarlo bajo el brazo. El uso del sombrero de tres puntas disminuyó e hizo su aparición el bicornio, que al igual que su predecesor, fue usado por militares y para ocasiones de gala. Pero los sombreros femeninos fueron los verdaderos protagonistas del siglo XVIII. Estos tomaron relevancia y gracias a su popularidad se crearon nuevos diseños y se usaron nuevos materiales para su producción, como seda, terciopelo, tafetán, cuero y fieltro. El sombrero de paja Berger o sombrero de pastora era de copa baja y a la ancha. Generalmente tenía dos cintas para sujetar el sombrero anudándolo bajo la barbilla o al cabello, el cual se llevaba recogido. Además podía ser adornado con cintas, flores y plumas. Incluso algunos llegaron a estar bordados. Las campesinas ya usaban este tipo de sombrero siglos antes, para protegerse del sol durante sus horas laborales. Pero a mediados del siglo XVIII, la estética pastoril se puso de moda en la corte y el sombrero de pastora evocaba aquella sencille rural. Además era versátil, pues la flexibilidad de sus amplias alas permitían curvarlas fácilmente y crear varios estilos. María Antonieta tenía aprecio por el estilo rural y entre sus múltiples looks optó por llevar un vestuario más relajado. Incluso posó para uno de sus retratos con el sombrero de pastora. Esta pintura que mostraba la reina con un vestido de muselina blanca informal causó tanta controversia que fue retirada de su lugar de exhibición y la pintora tuvo que realizar otro cuadro que fuera más adecuado a la imagen formal que se supone debía tener la reina de Francia. Algunos sombreros son tendencias creadas por personas influyentes de la moda como el caso de Georgina Cavendish conocida por sus innovadoras y extravagantes ideas sobre moda y a quien se le atribuye la creación del llamado sombrero del retrato que es un sombrero de ala ancha y copa media adornado con una cinta y varias plumas grandes. Georgina usó este sombrero para posar en un retrato realizado por el pintor Thomas Gainsborough una vez que la pintura fue exhibida el sombrero fue copiado por mujeres de todo el país y ya que el pintor realizó varios retratos de mujeres de alta sociedad posando con este estilo de sombrero de adornos bastante elaborados se empezó a conocer esta prenda como un sombrero Gainsborough definitivamente su característica principal era el despliegue de creatividad que se ve en la decoración de cada sombrero fueron muy populares pues eran una muestra evidente de opulencia los sombreros Gainsborough estuvieron de moda de nuevo a principios del siglo 20 una vez más estos llamativos sombreros fueron adornados con plumas, lazos, flores, encajes y tul se dice que Coco Chanel se refería a ellos como nidos de pájaros estos se sujetaban con grandes alfileres que atravesaban la parte superior del sombrero y fue durante esta época que empezaron a ser parte del vestuario usado por las mujeres para asistir a las carreras de caballos ellas lucían estos grandes y recargados sombreros con mucho orgullo pero para otros estos eran una gran molestia en lugares públicos como teatros o en los espectáculos sociales aún así las mujeres de la alta sociedad continuaron luciéndolos por más tiempo volviendo al siglo 18 a medida que los peinados de las mujeres se hicieron más elaborados y con la aparición de las pelucas los sombreros tuvieron que adaptarse a los nuevos estilos estos peinados debían permanecer perfectos así que para protegerlos del clima se ideó el calache nombre que se deriva de la palabra en francés caliche que significa carruaje o carro ya que al igual que estos la estructura de este sombrero era una capucha plegable a base de aros hechos de caña y tenía un cordón que se sostenía con las manos para mantener la capucha desplegada algunas de estas incluso eran diseñadas a prueba de agua algunos autores afirman que este sombrero fue creado en 1765 a petición de Georgina Cavendish quien quería proteger sus imponentes peinados la popularidad y lo llamativo del calache lo hizo foco de burlas y se hicieron varias ilustraciones donde exageraban la estructura de este sombrero los diseños y tamaños del calache cambiaron dependiendo de los peinados su fama fue disminuyendo a medida que los peinados eran de menor tamaño se usó hasta mediados del siglo XIX algunos de estos sombreros fueron conservados a través del tiempo como lo muestran estas fotografías del siglo XIX donde una chica modela un sombrero calache del siglo XVIII el bonete estuvo de moda durante el siglo XIX los materiales y colores usados en su confección variaban dependiendo de la ocasión o del clima algunos eran de paja y otros de seda o terciopelo sobre una base rígida el ala delantera del sombrero tenía diferentes tamaños aquellos que eran muy grandes solo permitían que la cara se viera de frente algunos incluso eran tan grandes que casi ocultaban el rostro debido a esto se consideró que esta prenda se estaba volviendo ridícula y los caricaturistas de la época no dudaron en realizar ilustraciones burlándose de los grandes bonetes el bonete tuvo varios cambios en su diseño a través de los años y fue a partir de 1860 que su uso empezó a decaer dando paso a la nueva moda de usar sombreros más pequeños o al uso de velos de encaje adornados con flores el cambio de estilos en los sombreros femeninos estuvo directamente relacionado con los cambios en los peinados algunos de los pequeños sombreros eran del tamaño de los sombreros para niños razón por la que se llegó a pensar que era una moda absurda años más tarde lo que se criticaría sería el uso excesivo de flores al punto de que muchos se referían a los sombreros de la década de 1880 como jardines ambulantes en el ambiente masculino hace su aparición el sombrero de copa de forma cilíndrica hecho de seda sobre una base de fieltro y generalmente de color negro se convirtió en el sombrero de uso común para los caballeros que consideraban que éste les daba una imagen respetable e importante una historia curiosa cuenta que john harrington quien se cree fue el inventor del sombrero de copa salió a la calle usando el sombrero y fue arrestado y multado bajo el cargo de alteración del orden público porque había asustado a las personas algunos de estos sombreros tenían hasta 30 centímetros de alto lo que era molesto en lugares como el teatro y la ópera como una solución el francés antoine gibus creó un sombrero de copa plegable con resorte conocido como sombrero de ópera debido a que era común que durante la ópera se doblara y se guardara debajo del asiento el sombrero de copa también fue parte del vestuario que las mujeres usaban para cabalgar pues era mucho más apropiado y práctico que los grandes y adornados sombreros de la época aunque algunos de estos tenían pequeños broches cintas o incluso velos a principios del siglo 20 y con la aparición de sombreros más casuales y económicos como el bombín el sombrero de copa se usó sólo para ocasiones estrictamente formales o para profesiones específicas como en el caso de los macos entre las clases trabajadoras como los comerciantes y los niños se usaban gorras planas de lana o boina inglesa de hecho esta fue una prenda representativa de la clase trabajadora debido a que en 1571 como parte de las leyes suntuarias de los tudor y para estimular el comercio de la lana el parlamento estableció una ley que decretaba que todos los varones mayores de seis años excepto aquellos que pertenecían a la nobleza debían usar un gorro de lana los domingos y festivos en caso de negarse se les cobraría una multa la ley fue derogada en 1597 pero la asociación de esta prenda con la clase trabajadora se mantuvo por varios siglos más durante los años 20 fueron llevadas por hombres de todas las clases sociales desde niños que vendían periódicos hasta hombres de clase alta que la usaban en sus momentos de ocio integrándola a su vestuario deportivo como curiosidad la pandilla de los piqui blinders usaban la gorra plana como parte de su atento característico según el historiador carl chin piquis era un apodo común para estas gorras inglesas con visera y es posible que de aquí provenga el nombre de la pandilla las clases medias adoptaron otros tipos de sombreros entre ellos el bombín el cual fue creado a partir de la idea de realizar un sombrero resistente para que los granjeros y guardabosques protegerán sus cabezas de las ramas de los árboles mientras cabalgaban se convirtió en una opción intermedia entre los elegantes sombreros de copa alta y las gorras usadas por los trabajadores el bombín fue muy popular y esta popularidad creció cuando llegó al cine como prenda característica de charlotte personaje de charles chaplin además de él otros actores y comediantes también lo hicieron parte de su imagen como lauren y hardy también conocidos como el gordo y el flaco y carly howard integrante del grupo de comedia los tres chiflados en bolivia el bombín hace parte del vestuario de las cholitas bolivianas la historia dice que una carga de sombreros fue enviada a los ingenieros ferroviarios que trabajaban en bolivia pero el comerciante descubrió que los sombreros eran demasiado pequeños así que se los vendió a las mujeres locales el canotier o sombrero de navegante está hecho de paja es de copa baja y a la corta y suele llevar una cinta que lo rodea es conocido por ser el sombrero usado por los gondoleros en la ciudad de venecia a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 se hizo popular y era común que se usara durante los eventos deportivos salidas de campo y vacaciones además este sencillo sombrero fue portado por coco chanel como reacción a los grandes extravagantes sombreros llenos de plumas y flores ella decidió asistir a un importante evento usando un vestido simple y un sombrero canotier su aspecto resaltó entre todas las damas que usaban vestidos formales y grandes sombreros se dice que todo parís empezó a hablar de ella y de sus sombreros por otro lado a finales del siglo 19 el sombrero panamá era el sombrero de moda lo primero es aclarar que este sombrero en realidad es de ecuador y es un sombrero de paja toquilla hecho artesanalmente incluso su proceso de confección tradicional hace parte del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad la razón de que sea más conocido como sombrero panamá se debe a que panamá era un sitio clave para la comercialización de productos así fue como los sombreros de paja toquilla elaborados en ecuador fueron trasladados a panamá para venderlos allí donde los podían vender en mayores cantidades fueron muy solicitados por los viajeros que pasaban por panamá como los buscadores de oro durante la época de la fiebre del oro de california e incluso se compró una gran cantidad de estos para los trabajadores que construían el canal de panamá para quienes este sombrero era perfecto para protegerse del sol además desde panamá también se enviaban a europa y asia así que se hizo común identificar el sombrero con su punto de venta internacional que era panamá el sombrero ganó mucha popularidad y los auténticos eran bastante caros por lo que sólo la élite podía pagar uno en inglaterra fue usado por miembros de la realeza como eduardo séptimo hijo de la reina victoria y un artículo de 1902 en la revista strong decía 100 libras por un panamá suficiente para tomar tres meses de vacaciones suficiente para mantener a tu hijo en la universidad suficiente para comprar una pequeña granja en 1906 la fama de este sombrero creció aún más cuando el presidente teodore roosevelt fue fotografiado usando uno mientras visitaba la construcción del canal de panamá actualmente el sombrero de paja toquilla sigue siendo una prenda popular gracias a su diseño temporal ya que puede ser usado por mujeres y hombres el sombrero fedora apareció por primera vez en 1882 e inicialmente era un sombrero femenino ese año también se presentaba una obra teatral llamada fedora en la que la protagonista usaba un sombrero de ala corta con arrugas al centro y es de aquí de donde toma su nombre pero se hizo más conocido como prenda masculina durante el siglo 20 cuando el príncipe eduardo príncipe de gales empezó a usarlo se usaba principalmente en áreas urbanas para protegerse del clima y por razones estéticas también ha hecho innumerables apariciones en el cine como en las películas de gánsteres de los años 30 y 40 fue usado por famosos actores de la época dorada de hollywood como humphrey bogart carrie grant y frank sinatra y también se convirtió en la prenda inseparable de los héroes de la pantalla como indiana jones personaje que trajo de vuelta el fedora en los años 80 como curiosidad hay una fotografía del año 1931 del juicio de al capone donde varios de los asistentes que supuestamente también hacían parte de la mafia esconden sus rostros con sus sombreros fedora para evitar ser reconocidos en la década de 1920 aparece el sombrero plush que en francés significa campana este sombrero cubría la cabeza casi por completo su aspecto era semejante a un casco y solía estar hecho de fieltro como adornos el clutch tenía ondas hechas con fieltro cintas bordados pequeñas plumas o alfileres para sombreros con joyas uno de los diseños del clutch casi cubría los ojos lo que hacía que las mujeres tuvieran que caminar con la cabeza alta lo que para algunos le daba una nueva postura a la figura femenina se convirtió en el sombrero de moda y fue una prenda importante en la estética de las flappers de los años 20 este sombrero junto con la moda del cabello corto marcó una nueva era de la imagen femenina los sombreros close se usaban durante todo el año podían estar hechos de paja o tela de acuerdo a la temporada agatha christie describió en su autobiografía cómo pintaba sus sombreros y agregaban nuevos adornos para refrescar la apariencia cada año conforme avanzaron las décadas y con la influencia de la moda del cine aparecieron toda clase de diseños que en algunas ocasiones reinterpretaban sombreros ya usados siglos atrás entre los mini sombreros que estuvieron de moda llama la atención el half hat o medio sombrero que cubre la parte superior de la cabeza y deja al descubierto la frente y gran parte del cabello por lo general su forma es similar a una luna creciente así que este es más de uso estético que para un uso práctico este sombrero fue muy popular en la década de 1950 aunque se conocen versiones de décadas anteriores este diseño se podía usar tanto de día como de noche y algunos incluían detalles como lentejuelas joyas o velos también era práctico pues era fácil doblarlo y guardarlo en un bolso o incluso en un bolsillo algunos sombreros han pasado a la historia por la popularidad de quienes los usaron como el sombrero bill box o pastillero usado por jackie kennedy el sombrero bill box es pequeño y no tiene ala su diseño es simple podía estar hecho de lana terciopelo u otros materiales pero se convirtió en el centro de atención del mundo de la moda cuando lo usó la primera dama el sombrero que ella usó fue diseñado por roy halston a ella no le gustaban los sombreros y además solía peinar su cabello en el gran estilo bouffant que fue un peinado muy popular en esa época que se caracterizaba por darle el mayor volumen posible al cabello pero el sombrero bill box le ofreció un diseño simple y alejado del rostro y que además funcionaba con su peinado dicen que jackie kennedy tenía una cabeza bastante grande y que resultó ser del mismo tamaño que la de halston su diseñador de sombreros por lo que él siempre se probaba los sombreros antes de enviárselos a mediados de la década de 1960 el uso del sombrero disminuyó y los peinados cobraron mayor importancia las tiendas de sombreros crean diseños más llamativos y creativos pero a pesar de sus esfuerzos el auge de esta prenda ya no era lo de antes la moda de los años 60 y 70 cada vez más orientada hacia la juventud consideraba que los sombreros eran algo del pasado definitivamente el estilo y diseño de los sombreros cambió constantemente a través del tiempo influenciados por la moda los peinados o por el momento histórico además había sombreros para cada ocasión todo esto inspiró la creación de toda clase de sombreros lo que sí queda claro es que los sombreros que vemos en la calle en revistas o en películas tienen una gran historia por contar no